¿Qué es la Lista Azul? La agenda de la gente, de nuestros vecinos, dejar especulaciones y posicionamientos personales y grupales y poner el partido como un objetivo de poder revitalizar, de poder generar un espacio donde se discutan ideas, se discutan propuestas. Me parece que esto es lo que debemos lograr. Así que yo espero que esta nueva etapa, esta nueva conducción que va a comenzar tanto en los consejos de localidad, en las distintas ciudades, como en la provincia, genere esto. Un ámbito de discusión de ideas, de propuestas, un ámbito donde se puedan discutir ideologías y más que nada alternativas para adelante. Creo que esto es importante.